La Vuelta Inédita 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, campeón! ¡Muy bien, campeón! ¡Sí! ¡Oh! ¡Magnifique! ¡Bravo, bravo! Espera, espera, espera Que va otra, que va otra Parlazo, ahí, ahí De concurso, de concurso Sí, pues sí, sí que vale la pena baja La pena la niebla por el fondo A ver, Pilarica Pilarica Que se ovea el careto Sí, que está bonito, sí Espera, espera, espera Espera, espera, espera Vale ¿Varía la pena? Sí A ver Un segundo, Juan ¿Quién ha puesto la cámara en manos? Ya Perdona ¡Ah! ¡Ay sí! 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 ¡Ah! A ver quién te saque con la cámara. 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 Ah, que viene detrás de mí Ah, pues Vale Sí Ah Sí Es peor el enganche que el patinazo, ¿no? Quieres decir, ¿no? Sí Demasiado bien, sí 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 Ya, ya Sí 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 Y ya está. Y ya está. El palo por delante clavándolo siempre. 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 ¿Sabes? El truco fundamental cual es, Manolo, practicar en casa la letra. A dependerla. Y así la después ya tienes que mirar al director. Y si la letra ya te la conoces... ¿Eh? Pero ya te dije, el truco es ese. Dependen por lo menos las primeras paraules de cada estrofa. Y a eso te ayuda. Pero ya te digo, esa canción es muy bonita. Cuidado, Manolo. Es que les pedres soltes son perilloses. Ya. No, les pedreres son delicades siempre. Patos. Tú en las bajadas tendrías que llevar dos lucis. Dos palitos. Ayudan a mí. Bueno, yo ya estaría lesionado. No, no. Es que... Es que... Yo me hago la cuenta que tengo cuatro patas. Entonces... Me puedo también resbalar. Pero... Su... Su... Si... Ah, si. ¿Eh? Anda. Pasa, pasa. Preciosa la imagen de Curro. Ahí la gente entrecortada entre la montaña. Yo estoy... Pasa. El mazacote este, ¿eh? El mazacote este, ¿eh? ¡Campión! A ver, las chicas. A ver, las chicas. No. Se corta. Sujo. Genial. Tu OREN Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.